Es la chanchita Bauden No No nos hagan enojar a Bauden que ya tosió Perdón, perdón Cuidado No, bueno, no No te distraigas No, por favor No vamos a un fantasma 78, 79 Hemos llegado a 80 chicos ¿Qué? Tengo que lanzar la pista pop No, no ¿Qué vas a tirar? ¿Cómo titularías vos la noticia de Despiden en el último Playboy italiano Que intimó con más de 6.000 mujeres Y murió en pleno acto sector Una joven de 23 años No, no la titularía nada Porque es una barbaridad lo que va a hacer Por favor, no, no es una barbaridad 81, 82, 83 ¿Cómo titularías? No la titularías Amigos Sí, amigos Sí, ha llegado la pista ¡Ahora! ¡Padre, padre, padre! ¡Habapté, Golfo! ¡Qué mierda! ¿Y tu cuerpo? Lo que falta es mono Pisa, 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 pisa Mami me dejas que poniendo pizza pop Aca tambien te es el bebe? Si chicos acá estoy Hola bebe Hola bebe como estas? Como estas? Es muy peticito pero parece muy bien ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Por favor! ¡Sus sentidos! ¡No entendéis! ¡No entendéis! ¡No entendéis! ¡No! 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 ¡Hey! ¡Sí! ¡Absorbé la energía! ¡Arranca la pista pop amigos! ¡3 de la tarde y 48 minutos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Sí! ¡Hay laikete por aquí! ¡Laikete por allá! ¡Arranca con Bencho Boys! ¡New York City Boys! ¡Me echo! ¡Me echo! ¡Me echo! ¡Me echo la pista pop! ¡Ay! ¡Ni me suce la cola! ¡Pista pop moderada chicos! ¡Baudente! Dejo la bolsa de criollos como dos pasas de cirujo ¡Qué lindo! ¡Estamos en vivo! ¡La pista pop! ¿Cómo le gusta la peluquita? ¡No! ¡Lo que más disfruto son los guantes! ¡Aversioni le gusta! ¡Marlin Monroe chicos! ¡Marlin Monroe! ¡En vivo! ¡Pista pop! ¡3, 5, 1, 2, 5, 9, 7, 8! ¡No! ¡Ese es el viejo! ¡Ese es el viejo! ¡Ese es el viejo! ¡Un colo! ¡Un colo! ¡Coco coco 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 ¡Ya estamos en Instagram! ¡Ja ja 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 ja! ¡Instagram no es lo que parece FM! ¡No es lo que parece FM! No es lo que parece FM! ¡Oooooooooooooh! Quiero ese fantasma en mi corazón Te echo el boy pa' dentro Nico Queremos hacer debutar a Nico Dicen, hola Y te dejo la voz como chicharito De tanto drenarte la cola No No se entran eso El vivo en la pista pop No es lo que parece FM se me pensaba El Instagram del programa Bienvenidos al viernes ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Con el termo Adiós Adiós A Mauricio Sampanti Una falta de respeto Sí, no No, perdón ¿Verdad? Nadie Nadie No hay ganas chicharito No, chicharito No, bueno No, es peligroso Bauden, Bauden Sos mi demonio juguetón En vivo la pista pop, chicos Chico Si te pones el tema Gorbachov de la comida Te tiro cerveza en el pecho Y te la tomo en el pico Estamos en Instagram No es lo que parece FM Ya se meten Pueden ver el live Como baila Es nuestra estrella Nico Bargioni Que le encanta bailar Porque nunca ha disfrutado De una pista pop Esta es la segunda pista pop Dijo Yo me siento como en las grandes ligas Entonces me pongo las ligas Ay Ahí está Mariconazo No, no No le digas así Está con la peluquita Rubia ella Como Marilyn Monroe Ay, hola Hugo Me quiere en la espalda ¿Por qué viste? Me le quiebren la espalda Alguén Seguro que se cortó la radio Porque Chicharito Andaba abajo de la mesa Jugando con tu juguete Jujonecito Cuidado, Chicharito El Justin Esperando sentado a Bargioni No sé qué está haciendo acá En una foto terrible Hola Ahí va en un instituto boco No, hace un edacopulos en la boca Ay, no Lindo Buenas tardes Hola Borgo, ¿por qué no me vea Ni idea de Fanta? No Llenar de fantasmas No, no, chicos A mí me desame Para que no te enojes vos Necesito un poltergeist Por la cola Ay, no La cola del banco Dios mío Más mensajes En la pista Pop Bauden Calamelo, huevo No, no No, no hay que hacer eso En la verdulería, chicos No Aquí está Thalia, chicos En la pista Pop Están ahí, mis vidas Están ahí Están ahí Están ahí Tranquilos Tranquilos, chicos Voy a bloquear a los Eh, eh Guarangos Ay, así de chame a vos La guaranga Mico 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 no para No Pasé ninguna En vivo Tranquilos Tranquilos Mico tiene enredado ante la ceja Que el universo De fútbol Ah Más mensajes Todavía Buenísimo Mico del príncipe Bauden Estoy chocho Conseguí el puente grúa Que me va a ayudar Ah En vivo quiero ser tu fantasma Dice Bauden Chicos, estamos en la pista Pop No lo acoses No lo acoses al señor No lo acoses al señor Bauden Yo tengo lo que tu cola necesita Ay, no El cola no necesita nada ¿Quién es esa chica que está al lado de Toño? Guille, Guille Guille Que nos vino a visitar Un rock and pop Guille valiente Ay, porque es muy valiente Barjoni, agendame Deja el número acá No sé Se lo pone en la piel En una parte de la piel Que no, pero vamos a ver No, no Hola Hagamos que jugás con el dos Ibi Y yo hago destra cuadros Y Bauden te le eche No Es un jugador Es un jugador No puede ser Chicos, con respeto Con moderación Alben Con lo humedad que hay Alben Y con los gordos de Citten No, no No es lo que quiero Ya, bien Así que todo el rey Del sueño Se los hagan Yo Aquí tengo uno para vos Que no lo vas a poder Voy a echar mi perfumito Para Inundar la pista Por Sí Inundar la pista Por En vivo DJ Carnal Nos pueden ver No es lo que parece FM Chicos No es lo que parece FM Es nuestro Instagram Oficial Se come la gacetita En vivo Nico Barjoni Que le encanta No, no A Bauden no A Bauden no le de la gacetita No No, pibe no No, yo ni Uno Hola, hola No, esto es Gorbachov Suena loco mía Si Gorbachov Oye ¿Quién está pasando música? El rap de la sel No DJ Carnal Oye Bauden Hagamos shoppa de bellos pubis No Public En publico Chicos Si te quedas sin perfumito En Mexicano Tiene un perfumero Loco Chicos Escuchando En Mirá Montecristo Escuché en Tele Radio Las cosas Nos censuramos Pero Moderación Nico Quiero que sea un pro Yo soy tu Sam Muy buena pareja De bien día Si te encuentro lo que te hago Nos corta en el programa Bueno, tranquilo Mensaje Chicos Los micrófonos Gata golos El himno de Bauden Aquí En Gama 91.1 Espérenme Gama 911.com Gama 91.1 Gama 91.1 Banzolico Brás No me lo ve a parada Te mato No me lo ve a parada Apoyaste y te reízo No me lo ve a parada No me lo ve a parada No me lo ve a parada La juicio La iluminación La carta La loba No me lo ve a parada No lo viste No hay aire Hola Hola Está Oreo Porque te gusta que te van y no le Ay no Ay En Nesquik Nesquik Ay Wow De Ay No bueno Tranquilidad Te va la botella de coca En la Si bebe No Sobrado Cuidado que después tenemos que hacer un live En vivo live No es lo que parece FM Chicos No es lo que parece FM Elba Un beso negro No bueno No En vivo Aquí incluimos Se dice Afroamericano Un beso Afroamericano Chicos En vivo ¿Por qué pone la pierna No chicos Que está tan bolosa Está como loca Los amores Los amores Chicos Hola Nico Estás más fuerte Que miedo Con el No Hola Si pasamos la noche Junto y de premio Te doy un lechoncí No ¿Cómo? Oye Están terribles Chicos Te ganes bárbaro Y chupo Bueno Bueno Tranquilo El mate El mate El mate Hola Pendejo Si te hagas un 15 minuto Te da una salud No Que eso no Está terrible Chico Muy bien No voy a parar Así va Yo te disminuyo En vivo Vengaboys No 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 es Vengaboys Tarado Ay ¿Qué te higio? Esta la sabe Baldwin ¿Esta la sabe Baldwin? No No Torba el griego Chicos Esperación Extendida para Gama 91 1 Este es el máximo movimiento Yo voy a hacer porque uno va a poder girar ¡Aaah! ¡Vivo! Este es el máximo movimiento Si puede hacer que un ticalón En la pista pop chicos Cuidame No pueden ver el máximo movimiento Que hace Bowen en la pista pop Aquí en gama No es lo que parece FM Hasta que no pude el aire en la pista pop para ver El Tai Chi Te pusieron un aire central Mirá el Tai Chi que hace Levanta y se le notan todos sus aplominales En vivo pista pop Está haciendo Tai Chi En vivo en kamikameha No es lo que parece FM 3 de la tarde, 57 minutos ¿Quién es Rafael? Pendejo, pero esto no te hace ¡Aaah! ¡Marchoni! Seguís ahí aguabable porque te vas a aventar Después de los huevos ¡No! No chicos ¿Viste que a los que cumplen años le revientan la cabeza a los huevos? Sí, los huevos, sí Bueno, bueno, bueno Mensajes, a ver amor chicos Cuidanse A ver Es un fantasma Es un fantasma No, no, no No, no No, no, no Es un fantasma No, no, no Es un fantasma Te ves el nudo de Globo No hay ningún problema Ay, no, no Me parece que andas con curiosidad Mmmmm Solamente viene hasta mi medio Todas las curiosidades chicos, cerramos Ya se viene Obviamente Todo Toda la programación ¡Ah! Me interrumpiste chicos ¿Estamos bien? ¿Estás bien Bauden? Yo con la peluca no se que tengo No se si tengo alma todavía. Ay, por favor. ¿Qué haces, Guardián? Lo ventilo. A Bauden, a Bauden lo ventilo. ¿Qué dices? Bueno, nos vamos, amigos. Gracias a todos por estar el otro día. Gracias, Bauden, por todo. Gracias por todo lo que pusiste. La primera pista post aquí. Ah, sí, porque vos no estuviste la otra. Este es mi máximo movimiento. Quiero que sepan hasta que venga una intervención.